TEMBLADERAS TEMBLADERAS Pues nada, aquí una tembladera Un chispita Un chispita Un chispita por aquí Estas tembladeras ahí a tope El rey de las chispas El rey de las chispas El rey profesional de las chispas Cuidado, cuidado Esto A coger un barro de dos kilos Y tembladeras, manda huevos Espérate, tengo una caza A ver Está siendo complicada la suelta Ahí se revuelve, se pone bien Ya desapareció Se intenta mimetizar con la arena Pero no puede Se fue Se fue Si, se ha ido ya Está bueno Para que sea más grande Y la volveremos a soltar A ver Pues nada Hasta luego